Chalón, Dios te bendice poderosamente en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, declaro para tu día bendiciones, que las puertas se abren, que la lluvia copiosa de los milagros de Jesús caen sobre tu casa, sobre tus finanzas, tu familia, sobre toda tu vida, todas las áreas de tu vida en el nombre de Jesús. Te voy a dar las afirmaciones de fe para este día, para que te llenen de fuerza de gozo y se integren en tu ADN. Cierra tus ojos en este momento. Quiero que hagas tres respiraciones muy profundas, inhalando por nariz, exhalando por nariz. Quiero que sientas esa conexión con mi Padre Celestial, Creador del Universo, que es grande, que es poderoso, que te ama y que está llevando tu vida al siguiente nivel. Ahora quiero que respondas simplemente así a cada afirmación de fe en voz alta, que estás preparado para viajar, que sabes viajar, que la bendición se mueve para que puedas ir a lugares que nunca has imaginado ni soñado en el nombre de Jesús. Responde sí. Que sientes el valor de viajar, que puedes montar en avión, viajar en avión, viajar en barco, en helicóptero, en bicicleta, en motocicleta, en coche y te sientes confortable, te sientes seguro en el nombre de Jesús. Sí. Que todo el dinero, todas las visas, los pasaportes están preparados, los medios financieros, las personas adecuadas para que tú viajes a muchos rincones y ciudades y países de este mundo. Sí. Ahora quiero que hagas tres respiraciones profundas, inhalando por nariz, exhalando por nariz. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, yo declaro en fe que cada una de las afirmaciones de fe sobre viajar se integren en tu ADN, en tus células, en tus huesos, en tu piel, en tus músculos, para tu mayor y más alto bien. Porque eres una persona bendecida en el nombre de Jesucristo, por la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús. Lo creo y lo declaro en fe en este momento. Alabaracharabarazarabaralabanza. Alabaracharabaralabanza. Gracias Jesús. Gracias Jesús porque lo estás haciendo. Gracias Jesús porque estás sanando. Gracias Jesús por todas las personas que se conectan a través de esta red. Bueno, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. La fe activa el poder de Dios. Prepárate para viajar porque grandes posibilidades están creciendo ahora en el nombre de Jesús. Puertas. El mundo es pequeño. Cuando uno empieza a viajar, el mundo se hace totalmente pequeño. Desaparecen fronteras, distancias y todo está hecho para tu vida. Te quiero mucho. Recuerda que hay milagros para ti. Un abrazo de luz desde aquí, desde este lugar donde me encuentro viajando. Hasta pronto. Chalón.